¡Suscríbete al canal! www.yacoswell.net en inglés y el canal de YouTube Shalom132 Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a continuar con la segunda parte, el tema bondad y severidad Así que veíamos ayer que el lojín es fiel en sus promesas, ¿de acuerdo? ¿Omén? Entonces él va a cumplir la bondad para los que le temen Los que guardan la bendita Torah Y la severidad se cumplirá para los que no guarden la bendita Torah Ahora, vamos otra vez allá a Shemot 34 Vamos a Éxodo 34 a Mausahim Éxodo 34 Y en el verso 5 y 6 Cuando tengan Éxodo 34 Me dicen un amén 5 y 6, amén Y Yahweh descendió en la nube Y estuvo allí con él Proclamando el nombre de Yahweh Y pasando Yahweh por delante de él Proclamó Yahweh, Yahweh Fuerte Compasivo y piadoso Tardo para la ira Y grande en compasión y verdad Lo que leíamos ayer Entonces la palabra Emet Lo que veíamos la palabra Emet Con una Aleph Una letra Men Y la última La letra Ta Pero la primera letra Aleph representa a Yahweh Al Todopoderoso Eso lo vamos a ver dentro de ocho días Entonces si quitamos la letra Aleph Si no tenemos a Elohim Está uno Meot O Met Muerto Hay muerte, digamos Entonces nosotros Mantengámonos en la verdad Quien es Yahshua Mashiach No nos desviemos Ni a diestra Ni a siniestra ¿De acuerdo? Ahora Cuando una persona Peca Entonces esa parada del rebaño Es separada del olivo Del Es separada del olivo Del cual Era constituido solamente Por ramas naturales Vamos por favor a Romanos 11 Y eso ya lo ministré Hace Hace un buen tiempo Cuando Empezamos a ministrar Para la redundancia a Torah En el año Si no más recuerdo 2006 Si en el año 2006 Vamos a Romanos Amados Romanos Capítulo 11 Y es que De esos años para acá No es que me haya cambiado la voz Sino que antes grabábamos De una manera muy Rústica Y ahora se graba Ya un poco mejor Grabábamos muy rústica Entonces se me oía la voz Así como de chamaco Pero no era tanto chamaco Si me doy a entender Si más vienen a los aparatos Romanos 11 Verso En el verso 20 Omen Bien por su incredulidad Fueron desgajadas Pero tú por la fe Estás en pie No tensa o brevescas Si no teme Ahora no Si Omen Porque si el ojim Porque si el ojim No perdonó a las ramas naturales A ti tampoco te perdonará Aleluya A ver otra vez Omen Romanos 11 Verso 20 Omen Bien por su incredulidad Fueron desgajadas Pero tú por la fe Estás en pie No tensa o brevescas Si no teme Entonces bien Por su incredulidad Ellos no creyeron Fueron desgajados No todos Algunos Pero tú por la fe Estás en pie Entonces ahorita que estamos en pie Mantengámonos en ello De acuerdo Si No tensa o brevesca Si no teme Entonces cuando hay soberbia Ayer lo que decía A más de uno El eterno permitió Por su inmensa raja En que le pusiera yo el talit Porque es Yahweh el que viste No yo Es Yahweh el que viste Y hubo soberbia en ellos Están cortados ya Ya no están acá Entonces Eso Eso nos Nos lleva A la bendita Tanaj En el verso 5 De Romanos 11 Romanos 11 Verso 5 Así que siempre va a haber Un remanente Y el eterno Por su inmensa raja Permitió que Que ministra yo eso Hace ocho días Sin tenerlo preparado Y eso es lo que cuenta Que el eterno nos hable Romanos 11 Verso 5 Amén Así también Aún en este tiempo Ha quedado un remanente Escogido por gracia Todos a una sola voz Amén Por pura rajem Estamos acá Por pura rajem Pero cuantos serán cortados Aquellos que abandonen la Torah Aquellos que no quieran nada Con la Kedushah Que el eterno exige Porque el eterno exige No parte de Exige todo nuestro corazón No Él no quiere corazones divididos ¿Aleluya? Amén Entonces aquí Shaul Mal llamado Pablo Está Ministrando Inspirado por el Oaxacodes Ahora Siempre va a haber rajem De parte del eterno Lo importante está Que nosotros Aprovechemos Esa rajem Detrás de esa rajem Si gustan anotar Detrás de esa rajem Del eterno Hay una advertencia O sea El eterno no está jugando Con palabras El eterno Está Él es rajem Si Pero detrás de esa rajem Hay una advertencia Por si se rechaza Esa rajem Anótenlo tal cual Les va a servir amados Entonces siempre va a haber rajem Pero detrás de esa rajem Hay una advertencia Por si se rechaza Esa rajem No sé si Si va quedando claro Si Tú le dices a tu hijo Haz esto Y tendrás un dulce Etcétera Como premio Etcétera Pero si no lo haces Ahí está ya la advertencia ¿Me doy a entender? El eterno es El Abba Kadosh Es el Padre Para que se entienda El Abba El Todopoderoso Entonces detrás de esa rajem Hay una advertencia Por si se rechaza Esa rajem A ver repitan eso Por favor Ajim O Mem Es que es así No es un juego de palabras Entonces es decir Si esa rajem Es menospreciada Entonces vienen los azotes Si esa rajem Es menospreciada Ahorita el eterno Está teniendo rajem De todos nosotros Si desperdiciamos O menospreciamos Esa rajem Cuidado Porque entonces Un varazo vendrá Es decir Que nos ha dado La vista Estamos sanos ahora A lo mejor Algunos enfermos de gripa No más allá Pero la situación Es esta Si desperdiciamos Esa rajem Que tenemos Ahora Afshach En este momento En este momento Si desperdiciamos O menospreciamos Esa rajem Cuidado Vamos a festejar Las fiestas Con todo nuestro corazón Nuestra alma Nuestra mente Nuestro ser Vendremos con gozo A Yonterúa Vendremos con gozo En ayuno A Yonquipur Y vendremos con gozo Y sumamente alegres A la gran fiesta De Sukkot Aleluya El que no Quiera Se puede quedar En su casa No hay ningún problema Pero aquí vamos a estar Todos gozosos ¿De acuerdo? Ahora Decía yo Atrás de esa rajem Hay una advertencia Romanos 2 Romanos 2 Y entonces leímos Romanos 11 Pero vamos atrás A Romanos 2 O men Y se va a leer Del verso 1 al 5 Fíjense muy bien Detrás de esa rajem Hay una advertencia Entonces yo dije Detrás de esa rajem Entonces atrás Atrás en la misma tanaja Hasta en la lectura Es decir Antes de Romanos 2 1 al 5 O men Por lo cual Eres inexcusable Oh hombre Quienquiera que seas Tú que juzgas Pues en lo que juzgas A otro Te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas Haces lo mismo Más sabemos Que el juicio De lo jim Contra los que practican Tales cosas Es según verdad Ement Recuerda ¿Sí? Y piensas esto Oh hombre Tú que juzgas A los que tal hacen Y haces lo mismo Que tú Escaparás del juicio De lo jim O menosprecias Las riquezas De su benignidad Paciencia Y longevinidad Longevinidad Ignorando Que su benignidad Te guía Al arrepentimiento Pero por tiburza Hasta ahí nada más Perdón Hasta ahí nada más No es falta de respeto Es para ir ministrando Entonces Él es bueno Él es benigno Él es bondadoso Y Él nos está guiando Al arrepentimiento ¿Así es? ¿Estamos en los 40 días De Teshuvá? ¿Vamos hacia Yom Kippur? Estamos en esos días Entonces Porque Él es bueno Nos está dando Otra oportunidad No desaproveches Esta oportunidad Porque puede ser La última No la desaprovechemos Porque puede ser La última Sigue Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Atesoras para ti mismo Ira para el día de la ira Y de la revelación Del justo juicio De lo jim O men El cual pagará Cada uno Conforme a sus obras El seis En pocas palabras Si permanecemos En la bondad De Elohim Seremos bendecidos Y si no Seremos cortados Si nosotros Permanecemos En su bondad Yo quiero estar Debajo de su bendito Talid ¿De acuerdo? Y después hablaré Sobre ello Del Talid De Yahshua Hamashia Quien es Yahweh Sebao Yo quiero estar Bajo su bendito Talid No quiero salirme De su cobertura De Yahweh Pero si alguien Menosprecia La bondad Del Eterno Entonces Se tiene que Se expone Pues a grandes peligros Es una advertencia La que estás Haciendo el Eterno Si la persona No quiere estar Bajo una cobertura Entonces Que es de Yahweh Entonces será cortado Será cortado Del pueblo Es cortado del pueblo Ahora ¿Qué es lo que Quita el Eterno? O sea Quita su cobertura Pero ¿Qué es lo que Se quita en sí Cuando la persona No quiere nada Con él Con el Eterno? Anótenlo Se quita la oportunidad O más bien Se quita Toda oportunidad De salvarse Se quita Toda oportunidad Es cuando la gente Se vuelve ciega Y mente reprobada Se quita Toda Oportunidad De salvarse Toda Y Sobreviene El castigo Porque Porque lo marca El Eterno Acá Por tu dureza De corazón Y por tu corazón No ha arrepentido A tesoras ira Para el día De la ira Entonces Se quita Toda oportunidad ¿Si lo notaron Así amados? Se quita Toda oportunidad De salvación Y sobreviene El castigo Pero recordemos Que el ojín Es tardo Para la ira ¿Es tardo Para qué? Y entonces El Eterno Nos da otra oportunidad Ahora Sin embargo Analicemos En el mundo entero Muchos que se dijeron Mesiánicos ¿Cuántos Yonja Kipurim Pasaron? ¿Cuántos días De Yon Kipur Pasaron? Y siguieron Siendo los mismos Pecadores Tracaleros Mentirosos Lujuriosos Etcétera No se arrepintieron Amados a Him Con lo que vamos a empezar A estudiar De la bendita Torah Más profundidad Vamos a entender Que no se juega Con el Eterno Entonces la persona Es Es apartada Del rebaño Pero digamos No es que sea apartada De gozo y paz Porque decíamos Que no somos Los únicos Ni los mejores No Es apartada Del talí De Yahweh Que es lo que cuenta No tanto Que sea expulsada De gozo y paz Que en algo Tiene que ver Pero sobre todo Es quitada De la cobertura De Yahweh Y ya no hay Ninguna oportunidad Para salvarse Ya no La gente puede Seguir viviendo Y chacualeando Etcétera O como decía El saqueno Y en la mañana Difamando Etcétera Pero ya está reprobada Podrá hacer lo que quiera Tirar de patadas Y lo que quiera Pero ya está reprobada Entonces cuidado Con eso Cuidado con eso Vamos a Nehemias Por favor Vamos para allá Amado Sahín Y ya está Nehemias En la página En cuanto La administración De los profetas Vamos para Nehemias Nueve Vamos para allá Amado Sahín En el nueve diecisiete Nehemias Nehemias nueve diecisiete Cuando lo tengan Me dicen No me Nos gozamos Omeinah No quisieron oír Ni se acordaron De tus maravillas Que habías hecho Con ellos Antes Endurecieron Su service Y en su rebelión Pensaron poner Caudillo Para volverse A su servidumbre Pero tú eres Elohim Que perdonas Clemente y piadoso Tardo para la ira Y grande en compasión Porque no los abandonaste Aleluya Entonces no quisieron oír Ahí le vemos en el salmo Las maravillas Y entonces el eterno Tuvo Ragen 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 Y nosotros Nos maravillamos De Va la redundancia Perdónenme La redundancia De sus maravillas O sea Seamos agradecidos con él No quisieron oír Ni se acordaron De tus maravillas Ahora La historia Se vuelve a repetir La historia Se vuelve a repetir Ajim Recordemos eso La historia Se vuelve a repetir Hay un audio Que le titulé La historia Se repite Escúchenlo Anoten el título Porque ese ya Es uno de los viejitos La historia Se repite Tiene como 5 años La historia Se repite Y entonces ¿Cuántos? Aquí 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 Vámonos Tenemos otro líder Vamos Sigámoslo Hay que seguir A Yashua Aleluya Yo nunca te he pedido Que me sigas a mí Aquí seguimos a Yashua Pero cuando una persona Dice Vamos Sigámoslo Ve donde están ya Más allá de Egipto Más allá de Egipto Sí Aquí está No quisieron oír Ni se acordaron De tus maravillas Que habían hecho con ellos Antes endurecieron Su servicio Y en su rebelión Pensaron poner Caudillo Ahí está La historia Se vuelve a repetir Amados No hay nada nuevo Bajo el sol ¿Eso dónde está? Está escrito en la Tanaj Vamos a Shemot Éxodo Entonces ya leímos Nehemias 9 9 17 Vamos otra vez A Éxodo Perdón que los esté Llevando Constantemente allá Shemot Shemot 34 En el verso 6 Otra vez Que nos quede bien Claro que viene Yom Kippur Aleluya Shemot 34 6 Y pasando Yahweh Por delante de él Proclamó Yahweh Yahweh Fuerte Compasivo Y piadoso Tardo para la ira Y grande en compasión Y verdad A ver todos Amen Recuerda que aquí se habla muy fuerte ¿Hasta cuántas masturbadas crees que te va a perdonar el Eterno? ¿Hasta cuántas vistas de pornografía piensas que te puede perdonar el Eterno? ¿Hasta cuántas miradas lujuriosas en la calle? O inclusive en la queguilá ¿Crees que te puede perdonar el Eterno? ¿Hasta cuántas? El problema de la gente es que no se pone a pensar Que hay un límite En Yahweh no hay límites de nada Pero Él cuando dice hasta acá Hasta ahí nada más Entonces lo que tiene que pensar la persona Vamos, si tiene cerebro Es Que no hay que pecar Ya no hay que pecar ¿Hasta cuándo pensarás que te va a soportar las tracalerías? Las tranzas Los malos negocios El dinero que te robas ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo crees? ¿Otras 10? ¿Otras 20? ¿25? ¿30? ¿150? El problema es cuando el Eterno diga hasta acá Y a lo mejor ya sucedió y ni te diste cuenta Mucho cuidado amados La cosa es no pecar Ya guardarse en Kedusha Ahora viene Yom Kippur Y le pedimos perdón al Eterno Pero de veras de corazón Y no volver a pecar Pero no porque venga Yom Kippur Sino porque Nos conviene para nuestra salvación La santidad la que Kedusha conviene a tu casa ¿Cómo dice el Salmo? Más fuerte Más fuerte Entonces ser honestos en todo Justos en todo Limpios en todo No decir mentiras Med hablar con la verdad Aleluya Aleluya ¿Hasta cuántas envidias más Crees que te puede Aguantar el Eterno? ¿Hasta cuántas miradas De enojo De recelo De resentimientos De odios De codicia De avaricia Etcétera ¿Hasta cuántas? ¿Hasta cuántas? ¿Crees que te puede perdonar? ¿No habrá sucedido ya? Que ya fue Ya fue dado el juicio Desde hace 5 años ¿4? ¿3? ¿2? Que el Eterno tenga Raje de todos Nosotros De todos Allá y acá De todos Aleluya Entonces no volvamos a pecar El problema es este El problema del pecador es este Él piensa Bueno Peco otra vez No hay problema No, si hay problema Y vuelve a caer En el enlazo del diablo Y por eso quiero empezar Ya con más profundidad De la Torah Vuelve a caer otra vez Y dice No, otra vez Perdóname Entonces no ha salido De la esclavitud Del pecado No ha salido de Egipto Sigue en Roma Sigue en Egipto No ha salido siquiera Ni siquiera ha cruzado El desierto ¿Cómo va a entrar La tierra prometida? ¿Hasta cuándo? A ver Ahí Hagamos Hagamos conciencia De esto allá Y acá Piensa Como Esta semana Pudimos haber cometido Mil tonterías Porque perfecto Solamente es el abacador Pero que no cometamos Pecado El pecado El pecado es deliberado Eso ya lo ministra hace tiempo En Mishlein Proverbios Se piensa el pecado Se confabula el pecado Se planea el pecado La tontería Si yo tiro este vaso de Dios Es una tontería Pero no es pecado Pero ya Quererle hacer Recuerden lo que ministra hace poco Sobre el pecado Generalmente En las relaciones humanas Es hacerle mal al otro Es hacerle mal al otro Dentro de ocho días Vamos a ver Unas cosas profundas El único mandamiento Que empieza con Acuérdate Es el Shabbat No dice Acuérdate que no matarás Acuérdate que no difamarás No Nada más dice Acuérdate Porque ese mandamiento Le toca a él Es de Yahweh Y los otros Corresponden A las relaciones Que tenemos con los demás Y entonces Podemos decir Guardo bien el Shabbat Pero si mentimos Difamamos Tenemos resentimiento Mira Lujuriosa Etcétera Se está pecando Contra el otro ¿Es así? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto crees Que el Eterno Puede aguantarnos? Entonces Hagamos de Shabbat Aleluya Aleluya Números 14 Verso 18 Vamos para allá Números 14 Verso 18 Cuando lo tengan Me dicen un homen Por favor Vamos a esperar tantito Números 14 Verso 18 Aleluya Homeng Yahweh Tardo para la ira Y grande en compasión Que perdona la iniquidad Y la rebelión Aunque de ningún modo Tendrá por inocente Al culpable Que visita la maldad De los padres Sobre los hijos Hasta los terceros Y hasta los cuartos A ver todos Omen Bendito es el abacados Vamos al Salmo 86 Verso 15 Verso 15 Vamos para allá Amados con gozo Tu flojera Para no trabajar Ni para la obra Ni en lo secular Hasta cuando Crees que te lo puede aguantar El Eterno Vamos para los Estamos en los 40 días De Teshuva Y vamos hacia Yom Kippur Aleluya Amén Ahora Yo nací en este planeta Porque muchos jóvenes El Rue Entonces Si se puede guardar La santidad Si se puede Claro que si se puede Guardar la Kedusha Amén Aleluya Ahora Salmo 86 Verso 15 Mastú Adón El ojín compasivo Y clemente Lento para la ira Y grande en rajamín Y verdad Todos Amén Aleluya Ahora Vamos al Salmo 103 Por favor Vamos allá Al Salmo 103 Verso 8 Vamos para allá Vayan anotando Amados Sahín Salmo 103 Verso 8 Aleluya Omen Aja Compasivo y clemente Es Yahweh Lento para la ira Y grande en rajamín A ver todos Pero analizando bien Lo que estamos leyendo Omen Amados Y entonces ¿Por qué va a venir La tribulación? ¿Y por qué va a venir La ira? ¿Y por qué va Ver un cataclismo mundial? Lo que acaba de suceder En Baja California No es casualidad ¿Vieron escenas De ese huracán? Es una destrucción Como nunca había habido La cosa se está aumentando Vendrá la segunda luna roja Cuatrocientos Más de cuatrocientos Postes Caídos Caídos Y la gente Ahorita todavía Sigue con ese problema Allá Nosotros no nos Jactamos Ni nos reímos Ni nada de eso Lamentamos Que sucedan esas cosas Pero vamos Eso A ver Seamos honestos ¿Es juicio De lo jim? No contestan ¿Sí o no? No contestan Claro que son juicios De lo jim? En Baja California Llegan cantidad De norteamericanos De los No sé cómo le llaman A los chamacos Esos locos Que vienen a hacer Sus porquerías acá Y cantidad De pecado De depravación A más no poder Ahí está el juicio Yahweh no juega Bendito es él Nosotros mantengámonos En Kedusha Porque esta ciudad Algún día Va a ser sacudida también Y que el eterno Tenga rajem De nosotros Él tendrá rajem De nosotros En santidad En santidad Recuerden que las 10 plagas No pegaron A los hijos de Israel ¿De acuerdo? Vamos al Salmo 145 Vamos para allá 145 Cancún ya fue azotado Hace tiempo Se llevó Todas las playas Del huracán Más de dos huracanes Están reconstruidas Artificialmente Esas playas No son las que hizo El eterno Si sabías eso ¿No? Esas no son las playas Que hizo el eterno Salmo 145 Verso 8 Cuando lo tengan Me dicen un homen Homen ¿Cuántos pecados sexuales Crees que tuvo que Soportar el eterno De Baja California ¿Cuántos? No contestemos Pero veámonos a nosotros Veámonos a nosotros Veámonos a nosotros Y luego el pillaje Que hubo Y la rapiña Todo eso Eso va a venir A nivel mundial Que el eterno Tenga rajem de nosotros Que el eterno Tenga rajem de nosotros Piensa Piensa Tuvo que tener Un límite eso El eterno Tuvo que poner Un hasta acá Podríamos hablar Muchas cosas Vamos por favor A Joel Amados Vamos para allá Joel Vamos para allá Bendito es el abacados Piensa Piensa Viene Yom Kippur Viene Yom Kippur Vamos a Joel Joel 2 Verso 13 Y entonces Bendito es el abacados 2 13 De Joel Amén Rasgad vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertidos a Yahweh Vuestro Elohim Porque compasivo es Y clemente Tardo para la ira Y grande en compasión Y que se duele del castigo Y entonces el verso 2 Está hablando de Yom Kippur El 12 Por eso pues Ahora dice Yahweh Convertidos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Y lloro y lamento Y eso es lo que vamos a venir a hacer Eso no es una fiesta como tal Es una reconciliación Con el abacados Pedirle perdón al eterno Como pueblo De acuerdo En una familia Está el papá La mamá Y los hijos Si un hijo es borracho Y llega a las 2 3 de la mañana Pateando la puerta Pone en mal A toda la familia ¿Qué no será en una quejilá? Es lo mismo Somos una familia grande Esperemos que seamos Una gran familia Es diferente Entonces que Somos una Una familia grande Y si alguien Se empieza a comportar mal Envenena a los demás Entonces por eso Hay que venir Tiene que venir el corte De parte del abacados Así que Vamos a leer Todos el verso 12 Todos van a leer Perdón El verso 12 y 13 Omein El pecado sexual Que hay en el mundo Los abortos Los anticonceptivos Que matan Todo eso Todo eso Tiene airado al eterno Hay cantidad de abortos Todos los días Millones de abortos Todos los días Sangre derramada Inocente Todos los días En todo el planeta Entonces El eterno Bendito es su nombre Va a traer la tribulación Vendrá la ira Después Todo ya está listo Bendito es el abacados Vamos por favor A Jonás Ya está también Ministrado Ese profeta Jonás En el capítulo 4 Verso 2 Y entonces Jonás sabía ¿Quién es Yahweh? Por eso Él huyó a Tarsis Eso ya lo ministramos En aquel tiempo Nínive se arrepintió Pero después Volvieron a caer De hecho Ellos fueron los asirios De acuerdo Después los asirios Y fueron los primeros Que maltrataron A la casa de Israel ¿Si recuerdan Esas ministraciones? Ya todo está filmado Y grabado Jonás 4 Verso 2 Omein Lloró a Yahweh Y dijo Ahora oh Yahweh ¿No es esto Lo que yo decía Estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré A oír a Tarsis Porque sabía Yo que tú eres Elohim Clemente y piadoso Tardo en enojarte Y de grande rajamín Y que te arrepientes Del mal Él no tiene que arrepentirse De nada Más bien cambiar De veredicto Entonces Lo que vamos a venir A hacer en Yom Kippur Para los que son nuevecitos Es pedirle perdón Al Eterno Con todo el corazón El alma La mente Nuestro ser Que se simbre tu ser Seas hombre Seas mujercita Venir a pedir Perdón al Eterno Decirle Abba Perdóname No vuelvo a pecar Pero desde ahora No volver a pecar Desde ahora Ahora La Tanaj Como tal Leyendo la Tanaj Da Mucha importancia A la paciencia Del Ojim Como según Acabamos de leer Tantos versos Y a la tolerancia Del Ojim Pero En el Ojim Si algo tiene límite Es esto Nada más Entonces Toda la Tanaj Habla De su gran tolerancia Su gran paciencia Y su gran tolerancia Pero tiene Un límite En cuanto Que dice al pecador Hasta acá llegaste Ya Ya no Ya no más Se acabó Entonces Si Puedes anotar La Tanaj Me habla O habla De que El Ojim Tiene mucha paciencia Mucha tolerancia Pero eso tiene un límite Eso tiene un límite Ahora Esto que voy a A decir Después lo anotan ¿Puedo? ¿Omen? Lo que yo Lo que yo Diciero es esto Leyendo la Tanaj Y ministrando las almas Viendo las almas Lo que yo Diciero es esto No lo anoten Por favor Véame tantito Y Yahweh Lo que hace es Por ejemplo Vamos ¿Para qué nos hacemos? ¿Sabemos quién es El chismoso De la congregación O la chismosa El tracalero De la congregación El no cumplido Aquí y allá Eso lo sabemos O algunos hermanos Son nuevos Y dicen O no tienen discernimiento Y no disiernen eso Valga la redundancia Perfecto Pero lo que pasa Es que A veces yo Amo Le hablo a un anciano Digo mira Este hermano Ya anda mal Este anda mal Lo único que va a hacer El Eterno con él Es posponer Su juicio Pero él ya está En la mira del Eterno Y así Sucede después ¿Por qué? Porque conocemos El carácter del Eterno No porque yo sea La gran cosa Entonces lo que hace El Eterno Es que pospone Los juicios merecidos Anótalo Te va a servir Porque está en la Tanaj Pospone los juicios merecidos Sabemos quién es el carnal Sabemos el que no está Vamos Hay gente que ni siquiera Se pone el talid Para hacer una oración Siquiera diaria O sea que No 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 te los imaginas Poniéndose el talid Estando en su casa Orando Levantando las manos En una santidad No te los imaginas Bueno entonces Esa gente Decimos Lo único que está haciendo El Eterno Es posponer El juicio Que se merece Entonces El ojín Pospone los juicios merecidos Ahora ¿Para qué los pospone? Anoten Él Da Mayor oportunidad Para el arrepentimiento Se prolonga el tiempo Para el arrepentimiento Él lo prolonga Pero como la gente No se arrepiente Entonces tiene que venir El corte Del Eterno Bendito es Él Él pospone Los juicios merecidos O sea Se lo está mereciendo La persona por pecadora Y Él los pospone Nada más Dando mayor oportunidad Da una mayor oportunidad Para que la gente Se arrepienta Pero no se arrepiente ¿Cuántos De los que estamos aquí Y allá reunidos Y yo no hablo mal De nadie Ni maldigo a nadie No nací para eso ¿Cuántos van a hacer ¿Cuántos van a hacer un verdadero Arrepentimiento De aquí a Yom Kippur? Solamente El aval lo sabe Sin embargo Dije sin embargo Dije sin embargo No pero Sin embargo El Eterno Ha permitido Que ciertos hermanos O ciertos ajín Se tengan ciertos dones De discernimiento Y entonces dice No este Aunque Ya no O sea No se va a arrepentir No se va a arrepentir Vamos por favor A Kefas A Primera de Pedro Vamos para allá Y es por la propia Concupiscencia Escuchen ese audio De la concupiscencia Primera de Kefas 3 Verso 20 Primera de Kefas 3 Verso 20 Primera de Kefas ¿Lo tienen? 3 Verso 20 Homenaj Los que en otro tiempo Desobedecieron Cuando una vez Esperaba la paciencia De Elohim Vamos analizando Lo que en otro tiempo O sea antes Desobedecieron No guardaron Los mandamientos Cuando una vez Esperaba La paciencia De Elohim Ahora sigue En los días de Noaj Mientras se preparaba El arca En la cual Pocas personas Es decir Ocho Fueron salvadas por agua Ocho Y de eso vamos a hablar Dentro de ocho días A ver todos El 20 Amado Sahin Amen 120 años De paciencia Y de tolerancia Esperando el abacados Que se arrepintieran Solamente ocho Y eso por amor Y eso por amor a Noaj Y vamos a hablar De eso después Por amor a Noé 120 años De tolerancia Y ocho ¿Cuánto tiempo Nos falta De aquí a Yom Kippur? Días Entonces Hay gente Que no se va a arrepentir De sus masturbaciones De sus miradas De pornografía De sus miradas lucuriosas De sus tracalerías De sus mentiras De sus negocios chuecos De toda la porquería Que hacen No se van a arrepentir Si en 120 años No se arrepintieron Esas gentes ¿Tú crees que ha cambiado La humanidad? No La humanidad no ha cambiado La humanidad es la misma Es la misma Y más pervertida Ahora Más pervertida Ahora Entonces Tú que estás en pecado Hasta Shubá Más te vale Más te comien Y tú que eres cada dos Aleluya Hacia arriba Vamos por favor A Romanos Vamos a Romanos 9 Verso 22 Romanos 9 Verso 22 Aleluya Entonces estamos hablando De la bondad Ya hablamos de la bondad Ahora estamos hablando De la severidad De la severidad ¿De acuerdo? Se va a leer De Romanos 9 El verso 22 Y 23 Omenaj Y que si el ojín Queriendo mostrar su ira Y hacer notorio su poder Soportó con mucha paciencia Los vasos de ira Preparados para destrucción Ya están preparadas las copas Ya están preparados Los sellos Todo está preparado ya Y entonces Él lo va a soltar Bendito es Él Sigue el 23 Y para hacer notorias Las riquezas de su esplendor Las mostró Para con los vasos De compasión Que Él preparó De antemano Para esplendor Entonces A ver A ver Analicemos esto Si tú analizas Si tú analizas El audio De los dones De Baja Codes Yo ministré esto Independientemente De que todos Hayamos sido pecados Todos fuimos pecadores Nadie nació En santidad Nadie Nadie Absolutamente nadie Ni el roe de Tuquejilá Ni yo Ni nadie Todos fuimos pecadores Aleluya Sí Ahora Porque hay gente Que se baña en pureza Y piensa que No, no, no Por favor No despeguemos Los pies Sobre la tierra Ahora Que haya predestinados Es otra cosa Entonces Un predestinado El Eterno Lo predestina Ya tiene ese vaso De rajem Para que lleve La Torah A otros Pero Es el Eterno Actuando A través de Un Shaliah Un Navi Un More Un Roe Etcétera Etcétera Entonces Tiene preparados Vasos de ira Pero también Él preparó Vasos De rajem Ahora Esto lo voy a administrar Cuando le administramos Las cartas De Shaul Dice Y que si Elohim Queriendo mostrar su ira Y hacer notorio su poder Soportó con mucha paciencia Mucha paciencia Tardo para la ira Tardo para la ira Ya leímos muchas veces Los vasos de ira Preparados para destrucción Y para ser notorias Las riquezas De su esplendor Las mostró Para con Los vasos de rajem Que él preparó De antemano Para esplendor Su esplendor Entonces Si tú fuiste llamado Para anunciar la Torah Eso haz Anuncia la Torah No te jactes De nada Ni hagas negocio Con la palabra Anuncia la Torah Esa es tu obligación Y ya Se acabó No esperes A que te echemos Flores No, no, no Tú anuncia la Torah Y el Eterno Te va a usar Para que otros Conozcan la Torah Y vengan a los pies No tuyos Sino de Yahshua Hamashih Porque aquí El Eterno Ya tiene escogidos Y allá también El problema Es que cuando La persona Es escogida Si no está Bien cimentada Puede caer Puede caer Porque empieza Con vanagloria Y empieza A tener delirios Escucha los audios De los delirios El delirios Mesiánico El delirio profético Y empiezan a decir Yo soy profeta Yo soy profetiza Bueno Una cantidad De profetas Que hay ahora Y de falsos Rabinos Por todos lados Eso es Eso es absurdo No debemos de actuar así Entonces Él tiene ya preparados Los vasos Solamente está Posponiendo los juicios Ya todo está preparado Ya todo está preparado Ahora tenemos Libre albedrío Escoge tú Entre la vida y la muerte Dijo Yahweh Aleluya Nosotros escogemos la vida Omen O quien escoge la muerte Nadie Aparentemente Pero en realidad Con el pecado Eso se está diciendo Le estás diciendo Al diablo Que lo amas Yashua Yashua Reprenda eso Vamos a Kefas Segunda de Kefas Vamos para allá Y con la boca Se pueden decir Muchas cosas Pero lo que importa Son los hechos Por los frutos Los conoceréis Dijo Yahshua No dijo que por Lo que digamos Por los frutos Ve como están Los frutos De una persona Segunda de Kefas 3 Verso 9 Y él no retarda Él no tarda Segunda de Kefas 3 9 Omen El Adón no retarda Sus promesas Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento El Adón no retarda Su promesa Bondad Y severidad Entre tantos atributos Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros Él quiere que nos arrepintamos No queriendo que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al Al Ahora Anota esto Con letra grande El Ojim Me está dando Tiempo Para que me arrepienta Hazlo personal Hagamos lo personal Para que De resultado Esto Tenemos que Hacerlo personal Porque si decimos Estamos señalando A todo mundo No ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está El Rue Palacios? ¿Cómo está El Rue Fulano El Saquen Perengano Sin ser irreverente? ¿Cómo están los Sajim? En todo el mundo Pues El Ojim Me está dando Tiempo para que Yo me arrepienta Aprovechalo 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 Aleluya Aprovechalo Ahora Yo sé Que Aunque predique Yo Y prediquen Otras Personas A nivel mundial Y Vengan los 144 mil Bendito es el Abacadosh Y prediquen La gente No se va a arrepentir Y no me estoy refiriendo A los Goyim Porque ellos no quieren Nada con la Torah Sino A los que se dicen Mesiánicos Vamos a Apocalipsis 2 Gizgalut 2 Verso 21 Entonces Él nos da tiempo Él nos da tiempo Ahorita estamos En ese tiempo 40 días Esto ya está Administrado en los Audios de Gozo y Paz Punto MX Cuando tengan Apocalipsis 2 Verso 21 Me dicen Unomein Amados Omeinah Y le he dado tiempo Para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse De su fornicación Y eso implica mil cosas Porque la fornicación En la Tanaj Implica ser un adúltero En cualquier área La idolatría X Todo A ver Todos el 21 Amados Omeinah Elogina es un elojín justo Es el único juez justo Él no va a mandar al infierno Alguien sin una explicación Elogín da tiempo Da tiempo Y le he dado tiempo Está hablando Yahshua Para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse De su fornicación A ver Todos otra vez fuerte Omeinah Ahora anota esto En tus apuntes Por favor Ajot Antes de que se produzca El juicio Entonces tú puedes poner la cita Apocalipsis 2.21 Antes de que se produzca El juicio Porque no quiere arrepentirse No estarás tú ahí El eterno no es libre No Antes de que se produzca El juicio Antes de que se produzca El juicio Cuando terminen esa frase Me dicen Y le he dado tiempo Para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse De fornicación Y entonces viene el juicio Aquí está Verso 22 Aquí yo lo arrojo en cama Y en gran tribulación A los que con ella Adulteran Si no se arrepintieran Si no se arrepienten De las obras de ella Entonces Ya está dado el juicio El eterno sabe Que no se van a arrepentir En este caso Estas personas Estas gentes Fornicaban con Jezabel Con la doctrina de Jezabel Y entonces Ya él da por hecho Él sabe todo Él ve el futuro Él es el único que lo sabe Ahora Para nosotros Como mexijín Es una virtud Y es una obligación Como mesiánicos Lo siguiente Es decir que es una Es una virtud Pero es una obligación Esto Lo que vamos a Lo que voy a administrar Pero según la Tanaj Gálatas Vamos a Gálatas 5.22 Y lo anotas Y vamos para allá Es una virtud Porque son Frutos del Ruajacodes Gálatas 5.22 Si tú ya te arrepentiste Aleluya Entonces Tú Tú vas a Entenderme Que hay gente Necia Que aunque se le hable No se va a arrepentir Pero si tú eres un pecador Arrepiéntete El mensaje es para ti Y para los que son Kadoshín Seguir adelante Mira El ser humano Más odiado Es el profeta Es el más odiado Porque es el que está Atalayando Diciendo No, no, no Hagan eso Sigan los pasos De lo Yashua Está en la Tanag Eso Yashua dijo Yerushalayim Yerushalayim Que matas a los profetas Y apedrías a los que te son enviados ¿Sí o no? Así que El más odiado Es el profeta No el more de Torah Porque el more de Torah Es Generalmente es tranquilo A ver a una Sutanag Acá A su Torah Y da unas explicaciones Preciosas Yo no digo que no Pero ese no es odiado Sino el profeta Entonces si tú Estás llamado Para ser un profeta O tú estás ya Atalayando Vas a ser odiado Por el mundo No te van a querer Pero nos ama Yashua Bendito es él Gálatas 5.22 Homenaj Más el fruto Del Ruajacodes Es amor Gozo Paz Paciencia Benequidad Bondad Fe Tenemos paciencia Entonces a ver El Eterno Ya vimos que Él tiene paciencia Nosotros tenemos Tenemos que tener paciencia Pero si una persona Es impaciente Y grita de todo Y se desespera Etcétera Entonces Él no tiene paciencia No puede ser que No puede decir que sea Hijo del Eterno A ver todos El 22 Amados Amén Hace mucho tiempo Yo les platiqué Que me decían Unos conocidos En un inicio En un inicio que empecé A ministrar a Torah Oye Doctor Palacios ¿Por qué pierdes tu tiempo Diciéndole que La gente se porte bien? Pues Tienes posibilidad Vete de vacaciones Un año Y disfruta de las playas Y regresas después Y ya No No Aleluya No El Eterno Llama a alguien Y lo llama Y lo aparta Para atalayar Es decir La idea es esta A ver La idea es esta Si tú eres llamado No podrás resistir Y no es que resistamos Pero vamos No No estamos llamados Para irnos de vacaciones Estar ahí Un año Mirando las gaviotas Necesitamos hablarle a la gente Es un llamado De los chamayí Y yo no me estoy adornando Si tú tienes ese llamado Hoy Cumple con Yahweh Cumple Atalaya Aleluya No importa que te odien Seas hombre O seas mujer Atalaya Aleluya Efesios Efesios Vamos para allá Atalaya Atalaya Efesios 4 Verso 2 Y entonces Nos debemos de soportar Si yo no tuviera amor Y paciencia Desde cuando Yo me hubiera agarrado De mis maletas Y me hubiera ido Quejilá Goodbye Nadie De lejitraot Nadie Hasta pronto Ahí nos vemos Ya Me tienen harto No Hay amor Por las almas Aleluya Aunque pongas esa cara Te seguiré soportando Aquí lo dice Efesios 4 Verso 2 Aj Amén Con toda humildad Y mansedumbre Soportándoos con paciencia Los unos a los otros En amor En amor Y el amor No es fingido El amor No es fingido El amor No es fingido Todo lo puede Todo lo sufre Todo lo soporta ¿Sí? ¿Sí? Cuando alguien simula Amor Cae rápido Es decir No aguanta ni 3 meses Como Roe Ni 4 Ni 5 meses Ni un año No, ¿qué va a aguantar? No aguanta Tiene que haber un amor auténtico A Yahweh y a las almas No al dinero A las almas Aleluya A ver todos el dos amados Amén A veces Escucha uno tantos delirios Pongan atención A veces Escucha uno tantos delirios Llega por ejemplo Una familia Roe Fíjese usted que nosotros Creo que somos judíos Sí, sí Qué bueno Porque Fíjese usted que a mi abuelito Lo apedreaban Y yo creo que era judío No Lo apedreaban Porque andaba con dos viejas Y era tracalero el señor No porque era judío Sí me doy a entender No sé si sea esto grosería En otro país Pero aquí no es grosería O sea que generalmente Se crea una serie de delirios Y de cosas raras Seamos honestos Vengamos de donde vengamos Valemos lo mismo Aleluya Judá e Israel Efraín es el primogénito Judá e Israel Es lo mismo Dos Uno Seremos uno En la mano de Yahweh Bendito es él Lo que pasa es que se crean Tantos delirios Cumplamos bien la Torah Es lo primero que debemos de hacer Colosenses Vamos allá Colosenses Colosenses 3 Verso 12 Bendito es el Abacadosh Colosenses 3 Verso 12 Vestidos pues Como escogidos De lojín Cadoshín Y amados De entrañable Y compasión De dignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Aleluya Y después dice Soportándoos Unos a otros Y perdonándoos Unos a otros Si alguno tuviera Queja contra otro De la manera Que Mashiach Os perdonó Así también Hacerlo vosotros Te pasas esta palabra O sea Se te queda esta palabra O la escupes A ver todos El 12 Y el 13 Amén Unos a otros Unos a otros Contra otro Pero habrá gente Que llegue a Yom Kippur Y seguirá igual Pero no igual Seguirá peor Porque se le fue La oportunidad A ver El tema es Bondad y severidad Y entonces Desde la bondad Nos fuimos Hacia la severidad Pero aquí está Hablando ya de bondad Amén Entonces Si tú me dices Que eres hijo Del eterno Tienes que tener bondad Si yo te digo Que soy hijo Del eterno Algo de lo primero Que tengo que tener Es bondad ¿De acuerdo? No ser egoísta De decir No Esto yo lo sé O alguna otra cosa Y no compartirlo Bondad Anótalo Entonces Tengo bondad Igual Soy hijo Del abacados No puedes escupir Esta palabra Porque es inspirada Por el Oaxacodish Bondad Gesed Va más allá De ser bondadoso O bueno Aleluya Ahora Número uno Vamos a ir en puntos Uno Pensemos en cada bendición Recibida Anótalo si quieres Porque estamos hablando De bondad y severidad Bueno Ahora vamos a hablar De bondad Pensemos en cada bendición De hecho bendición Bondad Es igual Porque una braja Es inmerecida Pensemos en cada bendición Recibida ¿De acuerdo? Si Salmo 116 Vamos para allá Amados Salmo 116 Verso 12 Verso 12 ¿Cómo pagaremos a Yahweh Todas las bendiciones? Es que es algo increíble Es que Solamente Dice un dicho Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido ¿Si es así? Estamos sentados No nos duele nada Y si nos duele Nos aguantamos Aleluya Y no estamos de chillones ahí ¿Sabes? Mucha gente No se puede ni sentar Después platicaremos Algún día Un miércoles Como cirujano Etcétera Es una bendición Estar sentados Salmo 116 Verso 12 ¿Qué pagaré a Yahweh Por todos sus beneficios Para conmigo? Bondad A ver todos el 12 Fuerte con gozo Amén Ahorita comimos bien ¿No? O alguien no comió ¿Bepiste bien? ¿Bepiste bien? Y lo que ya estás pensando Que te vas a cenar Él es bueno con nosotros Él es bueno con nosotros Él es muy bueno Bendito es su nombre Número dos Apreciemos la paciencia Del ojín Vamos a apreciar su paciencia Bendito es Él Apreciemos Sí Apreciemos De veras La paciencia Del ojín ¿Puedo continuar? Ahora ponle un signo De admiración No abusemos No abuses De la paciencia Ni tú ni yo Ya Te shova y se acabó Santidad Total No abusemos Porque todo tiene un límite ¿De acuerdo? Sí Ahora Muchos de los que siguen pecando Pero vamos a incluirnos todos Hemos merecido Que nos rechace Y Él Nos sigue aguantando ¿Hasta cuándo? No sabemos Mejor aprovechamos Y nos arrepentimos de una vez A ver anota Esto te va a servir Para ayudar a mi administrador Hemos merecido Que Él nos rechace Lo hemos merecido Muchas veces Y Él Nos sigue aguantando Bendito es Él Hemos merecido Que nos rechace Pero Él Nos sigue aguantando Ahora ¿Me pides en un omén? Ahora Signos de admiración Te va a servir esto No pongamos No pongamos a prueba Su paciencia De Yahweh No pongamos a prueba Su paciencia No pongamos a prueba Su paciencia Amados Vamos a llegar A Yom Kippur No pongamos a prueba Su paciencia Arrepiéntete Hay gente Hay gente que me dice Es que no puedo dejar De masturbarme Perdón que hable estas cosas Pero vamos No te espantes Es pecado Y hay gente Que tiene que salir De ese hoyo De pecado No puedo dejar De ver pornografía Eso es real O no puedo dejar esto No puedo dejar el otro No puedo dejar de mentir No puedo dejar De llegar a un lugar Y robar algo Son Sheidim Pero tiene libre albedrío Esa persona De decir Si va a seguir Siendo un pecador O va a seguir A Yahweh Sebaot Si se puede Claro que se puede En el homosexualismo Por ejemplo Después de que di yo El tema de homosexualismo Cantidad Y siguen cantidad De llamadas Hasta ahora Oiga Yo no puedo dejar esto ¿Cómo hago? Son Sheidim Muy fuertes Pero más fuertes Es Yahshua Él es todopoderoso Hombre Aleluya Entonces no se ponga A prueba su paciencia Del eterno Por si no Con todo tu homosexualismo Y tus masturbadas Y tus vistas de pornografía Te va a lanzar al infierno Arrepiéntete Hazte Shuba Número tres Apreciemos La disciplina Que nos pone Apreciemos La disciplina Apreciemos No te pongas Orgulloso Y altanero Y parlotez No, no Aprecia la disciplina Es algo militar ¿Sabes? Y supuestamente Eres soldado De Yahshua Y no es por el canto Es porque le dijo A Timoteo Tú eres un soldado De Mashiach Está en la Tanaj Es Yahweh Sebaot Ya lo hemos explicado El ojín de los ejércitos Entonces Aprecia la disciplina La mayoría de la gente No aprecia la disciplina Como se sirve del ministerio O quiere ser visto En el ministerio Mira, uno de los ministerios Que no es visto es Vamos, acaso hemos visto Cómo se levantan Los hermanos de madrugada Los ajín de madrugada Y hacen el pan de Shabbat ¿Ese ministerio es visto? No, no es visto Después ellos vienen acá Destapan Tú pasas Y mientras tú ya estás danzando Ellos están lavándolo Es un decir No se hace trabajo en Shabbat ¿Qué es lo que sucede? A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? No es un ministerio Como la danza O como la orquesta U otros ministerios Pero ellos están sirviendo Al Eterno Bendito es Yahweh Por eso yo bendigo mucho A los ajín de las mesas De Shabbat Ahora Si tú aprecias La disciplina del ojín Vas a crecer Si no Entonces vas a seguir Igual de enano Todo viene de él Anótalo Todo viene de él La disciplina viene de él Él es sustentador Él nos sustenta Todos los días Hemos probado su bondad Bendito es él Ahora Si tú aprecias La disciplina Y entendemos Que todo viene de él Inclusive de la disciplina Que él es sustentador Y que todos los días Hemos probado Su bendita bondad Entonces Anota esto Con letra grande No me expondré A la amenaza De su severidad No me expondré No te expongas a eso No me expondré A la amenaza De su severidad Porque él es severo Recuerda que el tema Es bondad y severidad Aleluya Sí Mira yo lo puedo explicar así A veces él coloca espinas En nuestra cama Para despertarnos del sueño De la muerte Si te parece poético Bien o ridículo Pero él a veces coloca espinas En la cama Te puede venir un dolor de cabeza Un dolor de columna Un cólico Se te puede ir el sueño Y él quiere despertarte Para que ores y te arrepientes Si te suena poético Pero es realidad así Y entonces Él nos despierta Con dos propósitos Uno Arrepentirnos Y dos Buscar su rajem Porque arrepentidos Buscamos su compasión Por eso te ha despertado En la madrugada O si eres kadosh Te ha despertado Para que ores por otros Intercedas por otros Porque ya eres kadosh Pero Si no eres kadosh Entonces Sé humilde Por favor Y reconoce No, estoy en pecado Entonces por eso Me he despertado Por eso no he dormido bien Me ha despertado El Eterno Él quiere que yo me arrepiente Que busque su compasión Él no te va a dejar en paz Y sabes una manera de orar En lo personal Abba kadosh No le des descanso Ni de día Ni de noche A este aj Hasta que se arrepienta De sus pecados Y por eso no duermes Aleluya Si lo que Las palabras que pronunciamos Tienen poder Y no es una maldición Es para que te arrepientas De acuerdo Ahora ¿Qué logra el Eterno Con esto? ¿Acaso él logra Algo una 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 ganancia? No Nosotros somos los que ganamos Entonces anota esto Nuestro sentido Me estoy refiriendo No a los sentidos físicos Sino al sentido De necesidad De buscarlo a él Que nos lleve A buscar su rostro De Yahweh Yashua HaMashiach Si nuestro Pensamiento Nuestro ser Si él pone espinas En la cama Por un dolor Un insomnio Se fue el sueño Etcétera Es para que tú Lo busques a él Busques su rájem De él Aprovecha entonces Si no No estés dando vueltas En la cama Pero mejor Levántate Y póstrate Y haz oración Va a ser lo mejor ¿De acuerdo? ¿Cuáles ser? ¿Cuáles pueden ser Las espinas? Fíjate muy bien Porque el Eterno Se vale de todo Bendito es su nombre Una preocupación Un dolor físico O un dolor del alma ¿Acaso pueden ser Las deudas? Pueden ser Quizás Los apuros económicos O del alma Que tú tengas Puede ser Pero él se vale de todo Bendito es él De lo que menos Nos imaginamos Él pone Una preocupación O una ocupación A ver Y nos levanta de la cama O bien para orar E interceder por otros O bien para hacerte shuha ¿De acuerdo? Ahora Preferible Estas espinas Que afrontarlo O querer afrontar Al abacados ¿Cómo? O que enfrentarnos A su severidad Es decir Las espinas Son para evitar Su severidad Eso es Aleluya Omen Sí Entonces Él permite mil cosas Amados Todos tenemos Nuestras luchas Todos 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 vamos creciendo Todos vamos Algunos son Son más crecidos Espiritualmente Que otros Bueno Esos tienen que ayudar A los más débiles Dice Dice Shaul Inspirado por el Oaxacodis Lo que hay que entender Es que viene Todo el peso De su severidad Con la tribulación Y con la ira Ahorita lo están pasando En Baja California Después ¿Qué estado de la república Será? ¿O qué país? Tenemos que tener en cuenta eso Entonces Él nos disciplina Él quiere Que vivamos disciplinados Hacia Él Vamos a Hebreos Por favor Vamos a Hebreos 12 Hebreos 12 Hebreos 12 Verso 5 Aleluya Eduquen bien a sus hijos Aleluya ¿Se escuchó? Sí Eduquenlos bien Los hijos son El reflejo de los padres Hebreos 12 Verso 5 Omenaj Y habéis ya olvidado La exhortación Que como a hijos Se os dirige Diciendo Hasta ahí nada más Y habéis ya olvidado La exhortación Que como a hijos Como a hijos Siga Diciendo Hijo mío No menospreces La disciplina del Adón Ni desmayes Cuando eres reprendido Por él A ver todos El 5 Omen Porque el Adón Al que ama Disciplina Y azota A todo el que Recibe por hijo Mira el trato Que tuvo con Moshe Mira el trato Que tuvo con Arón Arón El sumo Coen Sus dos hijos Muertos Tremendo Podríamos decir Pero como Ya eso ya lo explicamos En las parashot Vamos al Salmo 119 Vamos para allá Entonces muchos No yo soy hijo del eterno Prepárate Si le fallas Me preparo Si le fallo No No le quiero fallar No le quiero fallar Salmo 119 Verso 71 Y entonces Este Este Pasuk lo leemos Se lee En Shikal Shabbat Y más vale Que nos humillemos Y si no Él nos humilla De todas maneras O sea Si tú no te humillas De aquí a Yom Kippur Él te va a humillar Antes o después De Yom Kippur Él de todas maneras Te va a humillar Mejor humillémonos todos ¿De acuerdo? Aj Bueno me es haber sido humillado Para que aprenda Tus estatutos ¿Todos? Bueno me es haber sido humillado Para que aprenda Tus estatutos Más fuerte Bueno me es haber sido humillado Para que aprenda Tus estatutos Cierra tu Tanaj Cierra tu Tanaj Por favor Cierra tu Tanaj Aleluya Toda Gaba Me quedo con esto Entonces Ayer ministraba yo Sobre la Palabra Que dentro de ocho días Lo vamos a ver Emet ¿Sí? Y entonces Alef Representa Alaba K2 Si se quita Esa letra Porque la Torah La Torah No empieza con Alef Empieza con Bet Bereshit Si se quita el Alef Meot O Met Meat Muerto Muerte La persona no es nada Ahora Ahora Analicemos como estamos Si realmente somos orgullosos O no Analicemos eso Amado Este bello grupo Ese bello grupo Ese bello grupo Todos allá Yo también Analicemos Somos orgullosos Nos gusta que nos vean Queremos ser aplaudidos Ser reconocidos A Yashua Lo escupieron Le tiraron de la barba Le pusieron Un pañuelo en sus ojos Lo golpeaban Quien te golpeó Y todos riéndose A Yashua Hasta la fecha La gente no lo quiere Nosotros si lo amamos Demostremos que lo amamos Entonces El ser humano Se comporta todavía Cuando no conoce Realmente al Eterno Se comporta Quiere ser visto Reconocido Aplaudido Quiere que lo vean Quiere que lo Quiere que lo exalten Pero no Un hijo del Eterno Ya no busca eso O una hija del Eterno Ya no busca eso Cada uno de nosotros Pensemos Como está haciendo Las cosas Los que subimos A predicar acá Subimos para que nos vean Ver que tanto sabemos De Torah No sabemos nada Nada No sabemos nada Cantas por cantar Danzas por danzar O para que vean Que bien lo haces Etcétera Eso no implica Que vengamos todos Fachudos Y malolientes Al Shabbat Tenemos que venir Bañados y perfumados Eso es otra cosa Yo no estoy hablando De eso Estoy hablando Si queremos ser Reconocidos Etcétera No, no busquemos eso Humillémonos Viene Yom Kippur Cierra tus ojos Por favor Te pedimos perdón Ciertamente perdón Queremos crecer En lo espiritual Persona que nos ves Por internet Es el momento De hacerte Shubá Porque el Eterno Lo único que está haciendo Es por poner Los juicios Pero los juicios Vendrán Hasta Shubá Ya no tienes envidia No tienes codicia Sobre los pecados Que platicamos hoy Nada Nada Límpiate 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 De todo pecado El Eterno Nos limpia De todo pecado En cuanto a su sangre Para la salvación Bendito Yashua Mashiach Y esa sangre Ya fue derramada Una vez Y para siempre No va a volver A ser derramada Entendemos eso Entendamos eso Entonces Viene Yom Kippur Vendrá Yo en Terúa Abba Que dos Tú eres bueno Y tú Rágenes Para siempre Abba Siempre se toca El Shofar Esperando que las almas Hagan Teshuvá Y a veces Tú puedes gritar Sí Que se convierta La casa de Israel La casa de Judá Y tú ya te arrepentiste Y ahí Siete Teshuvá Sí Yo ya vengo A Shabbat Y vengo vestido Como mesiánico Mesiánica Eso importa Claro Pero realmente Ya no nos envidiamos No codiciamos Son pecados abominables Ante los ojos De la vaca Dos La la shonjara La difamación Son pecados Abominables No busquemos eso Tú eres bueno Abba Kippur Y tú Rágenes Para siempre Abba No queremos Abusar De tu bendita Paciencia Viene Yom Kippur Abba Mira Aquellos Que están Haciendo Un verdadero Y auténtico Teshuvá Tú lo sabes Abba No necesitas Ningún consejo Migo Solamente es una Manera de orar Toda Kabbalah Yashu Hamashiyah Seremos mejores Cada día Porque Cuantos Yom Kippur Han pasado Abba Y mucha gente Ha seguido Igual O peor Abba Toda Kabbalah Porque tú eres Bueno Y yo puedo hablar Más de un millón De palabras Pero tu bendito Bajacodes Es el que escribe La Torah En los corazones Y según el libre Abedrío De cada quien Abre tus ojos Amado Aaj Ahora vamos A ponernos de pie Aleluya Aleluya Y dejemos Y dejemos que el eterno Nos hable Que el eterno Nos hable Realmente Nos muestre Donde estamos mal Claro que sabemos Donde estamos mal A veces Nos hacemos Entonces Reconozcamos Que él es Bueno Pero no No pongamos a prueba Su paciencia Abacadú Se tocará Ensofar Con la debida Tefilá Para que la casa De juda Y la casa De israel Hagan Teshuvá Incluyendo Los que tú Consideras aquí Presentes Yaya